Nuevo tiroteo mortal en Serbia. Ocho personas han muerto y otras diez han resultado heridas este jueves por la noche en Dubona, un pueblo cerca de Mladenovac, al sur de Belgrado, después de que un hombre saliera de su coche y abriera fuego indiscriminadamente con varias armas automáticas, antes de darse a la fuga. Se teme que el número final de fallecidos sea mayor. Tras una intensa búsqueda con más de 600 agentes desplegados, el atacante, un joven de 21 años, fue detenido cerca de Kragujevac. Algunos medios serbios informan de que se trata del hijo de un militar. El ataque tiene lugar pocas horas después de lo sucedido en un colegio de Belgrado, donde un menor de tan solo 13 años mató a nueve personas, ocho de ellas niños. Aquel terrible ataque dejó además siete heridos, dos de los cuales, también niños, permanecen en estado crítico.